No se pierdan, no vamos a revisar, por favor, de verdad está increíblemente divertida, se van a encontrar con unos personajes, sobre todo chicas, muy chistes. Yo creo que es bastante excepcional, que es extraordinario, no creo que haya muchos proyectos y sin duda, ya conociendo la historia, creo que es posible que sea un proyecto bastante único en ese sentido, porque no solo es que somos muchas mujeres las que estamos en el relato, sino que además la complejidad de los personajes, la profundidad, las contradicciones. Creo que ninguna de las mujeres que hace parte de la historia cumplen como las convenciones sociales, no están definidas por sus roles alrededor de hombres, que eso pasa muchísimo la hermana de él, la esposa de él, la mamá de él, aquí cada una tiene su propia identidad que es autónoma de cualquier presencia masculina, por el contrario, quizás los personajes masculinos son los que giran en torno a este universo que es profundamente femenino. Y creo que ha sido un deleite para las artistas, creo que es realmente excepcional un proyecto así en este país, sobre todo. Esto es por mamá, llegó la hora de hacerlos pagar. Y que viva el rey. Y que viva el rey.